Un regalo a Belén al bebé, yo lo subí a las redes, no le gustó para nada. Un éxito tu regalo. Pero me parece que le gusta mucho la canción. Es nada, habla de un perro y una pulga, a ver. Mirá la canción, mirá. Y la pulga mentora era, ya te sentiste a ver, preparó su bequita a mí y a la planta de la planta de la planta de la planta de la planta. Y ahora le trajiste otro regalo, vamos a ver qué pasa ahora. A ver, Mirko, mirá. Una guitarra. Mirá. A la música le encanta. Triunfaste. Después del fracaso del anterior regalo, finalmente. Le encantó. Gracias, Desi. Mirá, vale, lo que quiere sacar de la acá. Sí. Me gusta, parece que fue un éxito. Es la guitarra de Mirko.